¡Arturo! 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 ¡Hola Arturo! Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, yo la estoy pasando re longaniza ¿Ustedes chicos, la están pasando longaniza? ¡Sí! ¿Son felices con sus padres? ¡Bien! ¿Cómo le va a la escuela? ¡Bien! ¿San hijos adoptivos? ¡Sí! ¿Cómo anda? Bien, Juan Carlos, nos despedimos de los chicos Bueno, chao chicos ¡Chao! Hola chicos Y este es el maravilloso mundo de Arturo Hoy tenemos Pila de dibujitos Sorpresas Un montón de entretenimiento Pero el tiempo en televisión es tirano Así que, como dice Nacho, no perdamos más tiempo Karina ¿Vamos ya mismo al sorteo de la semana? Sí Sí Vamos a sortear Karina El maravilloso mundo de Arturo Y el ganador es Martín Mauricio Mamone De Mamá Martínez Tiene 18 añitos Y dice que nos ve siempre Bueno Mauricio nos mandó un dibujito Este soy yo Arturo Y esta Y esta Es la nube Y el arbolito Bueno Mauricio Te ganaste una muñeca Mi Mireya Por favor, Laurita Gracias Bueno La muñeca Mi Mireya Es la única Muñeca Embarazada Con ortotés Y además Habla, chicos Cuando le tocas un botón Habla Me dio positivo Me dio positivo Y con el otro botón Dice el nombre del papá Arturo 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 Bueno, chicos Nos despedimos Hasta la semana que viene Con el concurso Pero la De la carrera de pavas Arturo 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 Arturo